¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, me encanta el saco, me gusta el top que te pusiste, me gusta el pantalón, lo que no me gusta es la tela, que es satín. El satín es muy difícil porque se arruga con facilidad. Pero fuera de eso, me habla mucho Sharon y me habla que funciona este look. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Sharon! 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 O sea, que sí veo a Sharon, pero la Sharon que yo deseaba ver. Porque era un proceso bien difícil y yo te decía, aquí siento que hay que bajarle y luego le falta algo. Este es lo que yo quiero ver en ti. Ojalá y hayas descubierto cuál es la fórmula para que toda la semana puedas seguir de la misma manera. Te veo espectacular. Felicidades. Ojalá. Gracias. ¡Sharon! 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 Yo te voy a pedir que te abras el saco. Sí. Porque para mí, digo, este protocolo del saco cerrado y saco abierto me parece que es un poco obsoleto. Y creo que aplica más en hombres que en mujeres. Sí, sí aplica más en hombres que en mujeres. O sea, para mí cerrártelo es un error. Que a mí me brinca un poco que el top lo siento blanco y la cartera es en un color como marfil, como off-white. Te veo muy linda. Me gusta que te hayas cortado el pelo. Me gusta como te ves. Veo tu onda porque obviamente el traer un blazer de animal print me habla de Sharon. Entonces, me gusta que estés logrando estos cambios siendo tú. Gracias. Porque eso es lo único de lo que no te puedes permitir es nunca avergonzarte de lo que tú eres. Claro. Y si a ti te gusta algo, lucha por ello. Sharon, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. 12 de calificación. Muy bien. Sigue con los cambios, escuchándonos. Vas por buen camino. ¿Vas? Muchas gracias. 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 Gracias.